Buen día. Les acompañamos por el jefe, subjefe de la presidencia de la provincia, señores directores, oficiales superiores, señores jefes de área, personal policial, invitados especiales, muchas gracias por estar presente hoy. En esta sala de situación se arreglará el reconocimiento a quienes han pedido una labor destacada dentro del servicio. Personal cuya capacidad operativa, conocimiento y rápido accionar han hecho la diferencia entre la vida y la muerte de los ciudadanos. Visto, la recepción de un llamado desde el Centro de Monitoreo Comodoro de Panamia, a quien alertaba en la calle Misiones y Áramo, abrió un bebé que no respiraba. Inmediatamente, una posición policial integrada por el sargento primero, Natalia Alvaracín, el cabo primero, Danilo Gini Gipay, el agente Carlos Salazar y el agente Walter Piazzi, van hacia el lugar, ubicando la vivienda y observando a un masculino diseñador de una bebé de 19. Es por ello que el agente Carlos Salazar coloca a la bebé boca abajo, sosteniéndola, dándoles pequeños golpes en la espalda y regresando su boca para descartar algún objeto que excluyera la vía respiratoria. Después de esta acción, la bebé seguía sin emocionar. Por eso decidieron recortar la boca arriba sobre el suelo, comenzando así las maniobras del RCP. Mientras, agiendo primero al barcí, le efectuaba la respiración boca a boca, alternando con masajes cardíacos, hasta que la bebé recupera su respiración. Y sin movilitar, siendo así asistido, saco de servicio de salud, acudiendo al lugar. Por esta gran acción, de estos efectivos policiales, es que el rey la jazmín, roja, de un año y tres veces, hoy sigue sonriendo en compañía de su familia. La rápida acción del sargento primero Nandela Almanacín, del cabo primero Danilo Quintitripay, del agente Carlos Salazar, del agente Cuartas Días, merece el más alto reconocimiento de toda la comunidad. A continuación, el señor ministro de Seguridad, el jefe y su jefe, harán entrega del reconocimiento y de la resolución del mérito a efectivos policiales destacados de esta ceremonia. Invitamos al sargento primero Natalia Almanacín, al cabo primero Danilo Quintitripay, ¡Gracias! ¡Gracias!